Hola, este video es para hablar sobre la nueva actualización, la 5.3 y no lo voy a hacer tan extenso, solo voy a hablar de los comunicados que ha emitido Nexo Vamos a empezar Hay un edificio nuevo que se llama La Fortaleza ¿Qué hace esta fortaleza? Gestiona las tropas de eventos ya sean los eventos que duran 7 días o las tropas que tú compras en este sistema y los packs que venden para la gente que compra coronas Este edificio también defiende, ya que es un edificio defensivo y va a funcionar muy bien en guerras También se pueden donar tropas de eventos en la fortaleza Esto va a ser que algunas alianzas, las cuales son las que compran coronas se van a ver aún más fuertes Además, limita el uso de las tropas de eventos por batalla No sé si es una o dos, pero lo que sí sé es que las van a limitar Lo siguiente en la actualización es las coaliciones mejoradas Lo voy a decir a grandes rasgos porque hay una descripción muy amplia de cada coalición Lo que le quiero decir es que las coaliciones ofensivas ofrecen tropas únicas que se pueden desplegar en los ataques de guerra Aztecas, mongoles, Cherokee, USA Todas ellas van a desplegar una tropa especial Genial, porque es como usar tropas de eventos Tú pones coaliciones y tienes una tropa de eventos Me parece espectacular ¿Y las coaliciones defensivas qué van a hacer? Envían defensores desde los bosques Los egipcios, los maoríes, los indios, los rusos Todos ellos tienen su tropa especial Uno tiene que saber gestionar ese sistema Bueno, las coaliciones ofensivas también se pueden obtener o adquirir en el día de guerra No solamente en el día de preparación Y eso es muy importante Algunas personas no alcanzaron a poner las coaliciones Pero necesitan atacar y bueno, las colocan A ver En la armería siempre hemos tenido la desafortunada experiencia Que solo podemos mejorar una tropa Ahora, por la módica suma de mil coronas Podemos desbloquear la posibilidad de investigar dos actualizaciones Mil coronas Yo creo que todos tienen mil coronas Y es una muy buena opción Para tenerla en cuenta Esa mejora se necesitaba Bueno, yo ya voy muy adelantado Pero nunca es tarde En breve seré atómica Y necesitaré esos espacios de masa Sobre todo para investigar tropas y aviones a la vez Continuemos Las novedades del nuevo líder Mansamusa Lo cual mejora toda la economía del oro ¿Qué hace Mansamusa? Yo estoy acá con las investigaciones Aquí el señor Mansamusa Entonces, al igual que el rey El jefe Giawata Que era con las mejoras de comida Él va a estar Enfocado en las mejoras de oro Y reducir dichas mejoras En tiempo y en costo A ver, ahora vamos a hablar del inventario ¿Qué es el inventario? El inventario es donde van todas las tropas Como ahorita se va a gestionar las tropas Entonces no van a ir a la barra Como están acá Sino que se van a ir directamente al inventario Y se van A organizar De mayor a menor importancia O relevancia Eso es un inventario mejorado y clasificado Los premios de eventos También van al inventario Como ya lo había dicho La bendición de trampas La bendición de trampas Va a volver a estar disponible Yo no la tengo investigada Por cierto, también van a arreglar Lo del inventario Que uno En la biblioteca Que se demora mucho para abrir Por cierto Me falta solamente uno de los morteros Para ya empezar a hacer los ataques Con Con esa tropa mejorada Ataques de tanque pesado Con morteros Continuemos La planificación de la guerra Ya no va a durar 24 horas Sino 23 horas ¿Esto con qué fin? Siempre que termina una guerra Hay un tiempo de espera A ese tiempo de espera Se le suma el tiempo de búsqueda A veces es de 10 minutos 15 minutos 20 minutos Media hora hemos buscado nosotros Sin encontrar oponente Al reducir una hora Siempre se va a mantener Estable el tiempo De búsqueda de guerras Es muy importante A nosotros nos corre cada rato El horario Y por lo menos La última guerra La terminamos a las 8 de la noche Y paramos las guerras Y la buscamos esta mañana O sea Fueron 12 horas De parar Y una alianza Como la nuestra No se puede permitir Ese lujo Y menos Ganando 2 puntos de gloria Y 8 puntos de gloria Bueno Y empatando Van a haber mejoras En algunos edificios ¿Cuáles? La academia Va a suponer una mejora En atómica Las baterías Las baterías Los pinchos Y las trampas sorpresa Se van a poder mejorar Uno muy importante Uno muy importante Bueno No me entra Uno muy importante Aunque ese rato no lo hacen Mira Estos tipos Estos tipos son Muy facilistas 5 demoliciones Se hacen en 30 minutos Ponen bendición De De tácticas Y entran por 4 mil 4 mil de petróleo Es válido Que Que no me guste Bueno Sé que no soy el único Porque De ahora en adelante Con la actualización La demolición O las demoliciones Harán un 85% Menos de daño A los edificios De recursos Es decir Aquellos que tiraban Demoliciones Se les acabó la fiesta Y por ende Va a ser beneficioso Pues para nosotros En mi caso Pues uno mantiene Siempre lleno De petróleo No tienen que utilizarlo Pero cuando uno Está haciendo mejoras Por lo menos los caza Por lo menos En atómica Que suba Vamos a estar mejorando Búnker Y etcétera Uno mantiene petróleo Y entonces le molesta Que se lo quiten De esa manera tan descarada Y por último Algo Que con lo que Sufrimos muchas alianzas Es cuando entra Alguien a guerra Y no conoce O se hace el tonto O lo hace de aposta Y dona coraceros Dona tropas Que uno no necesita Después de la actualización Se pueden descartar Tropas Que uno no Crea necesitar De las donaciones De las donaciones En guerra Es decir Alguien me dono A mi Dos infanterías De choque Y de pronto Una bombarda Yo requiero Que me donen Obus de campo Si tengo atómicas En mi alianza Que me donen Obus de campo O dependiendo De la guerra Entonces que hago Descarto Las tropas Y pido Las tropas Que necesito Amigos Ese ha sido El video de hoy Lo hice Desde el trabajo Traté de minimizar Al máximo El ruido De fondo Les pedí El favor A los empleados Que no me hicieran Tanta bulla Espero que les haya gustado Y hasta una nueva oportunidad Ya